El Festival de Música Urbana Más Música, Cero Violencia, Quibdó Chocó El Festival de Música Urbana Más Música, Cero Violencia es un proceso de formación artística sociocultural para los artistas de la ciudad de Quibdó y las diferentes regiones de Colombia que buscan recuperar espacios culturales en el Chocó como necesidad de una comunidad de lograr áreas para la formación, promoción y difusión de la cultura en todas sus manifestaciones Cero Violencia El Festival de Música Urbana está estructurado en cuatro etapas Convocatoria En esta etapa se hace la convocatoria a todos los artistas por los medios de comunicación para que se hagan partícipes del proceso Formación académica En esta etapa los artistas reciben capacitación profesional y de fortalecimiento abordando temáticas como la técnica vocal, la microfonía, la producción musical producción audiovisual, organización del portafolio de servicios en un periodo de dos meses que les permite mejorar su presentación y la calidad de su servicio Audiciones Esta es la etapa del proyecto donde los artistas hacen su presentación ante un jurado calificado Los que obtengan el mejor puntaje son los elegidos para presentarse en el festival Para esta elección se tiene en cuenta la puesta en escena la técnica vocal, la microfonía, la coordinación, el manejo de tarima Muestra cultural barrial Los artistas realizan sus presentaciones ante el público brindando un espectáculo de mayor calidad gracias al proceso de formación y de acompañamiento realizado en las primeras etapas del festival En esta etapa además se les brinda un espacio para la participación a los artistas que no fueron seleccionados para que tengan la oportunidad de dar a conocer su talento ante el público Muestra cultural Los artistas realizan su presentación ante el público brindando un espectáculo de mayor calidad gracias al proceso de formación y acompañamiento realizado en las primeras etapas del festival Música urbana Más música Como debe ser Así te lo muestro Pues yo salgo de acá Y hablo como los de acá Miro como los de acá Rappé Como los de acá Vale más mostrar tu vida entera Lo que fuiste Cómo te criaste Lo que es tu tierra Mostrando más que la dañina televisión Que si no es la capital Muestra lo peor de tu región Música urbana Más música Música urbana Música urbana Festival de música urbana Más música Cero violencia Kido Chocó Bueno para mí la música urbana es un elemento que para mí es símbolo de libertad Y por eso canto, por eso hago música urbana desde que tengo 11 años Si la música es el mejor camino para la paz, no sé si lo sea Pero creo que es una herramienta importante para restarle actores a la violencia Ojalá este no sea ni el cuarto ni el último Por favor Que sean muchísimos festivales más Y los espero allí Que vamos a montarla con más música Y cero violencia para todos ustedes Eso es lo que hay Festival de música urbana Más música Cero violencia Cero violencia Kido Chocó Que cada quien en realidad vaya demostrando su talento Vaya soltando y que la gente por fuera sepa que en realidad acá hay música Y solamente que no se haga, o sea Que solamente no se haga en la parte urbana que es Kido Sino que también podamos trasladarnos a otra zona De la gente como no tiene la oportunidad de llegar hasta acá Ojalá puedan apoyar eso La alcaldía y todos los que tienen que ver con esta Festival de música urbana Más música Cero violencia Kido Chocó